Y por el club deportivo grandez en su presentación en Andúa esta temporada con el 27 Ramón Juan, con el 2 Santos, con el 3 Bartu, con el 4 Alex Martín, con el 5 Micheli, con el 6 Prado, con el 7 Salifo, con el 8 Víctor Meseguer, con el 9 Raúl, con el 10. Y por el club deportivo grandez en su presentación en Andúa. Y por el club deportivo grandez en su presentación en Andúa. Y por el club deportivo grandez en su presentación en Andúa. Y por el club deportivo grandez en su presentación en Andúa. Y por el club deportivo grandez en su presentación en Andúa. Y por el club deportivo grandez en su presentación en Andúa. Y por el club deportivo grandez en su presentación en su presentación en su presentación. Y por el club deportivo grandez en su presentación en Andúa. Y por el club deportivo grandez en su presentación en Andúa. Y por el club deportivo grandez en su presentación en Andúa. Y que no se lo ha pensado dos veces, saque inicial, balón largo buscando a la banda izquierda. Buscando a Luis Bilbao. Misión alta por parte de los pupilos dirigidos por Ernesto Valverde. Sale bien el mirandés, Salifo. Intentaba jugar por dentro con Raúl. Recupera Pecha Román. Comiéndole sentido a esa jugada Gorka Bruceta. Retrasa el esférico buscando a Dani Vivian. Central del Atleti que conoce a la perfección el estadio de hoy. Incluso fue capitán del mirandés hace dos temporadas. Cuando hizo un periplo de un año en este equipo. Procesión muy fructífera para el Gastelistarra, para Dani Vivian. El año pasado entró con mucha fuerza en el once inicial del Atleti. Aitor Paredes lleva el vizcaíno. Juega con Dani Vivian a su derecha. Andercapa decide jugar nuevamente con Aitor Paredes. Pecha Román levanta la cabeza. El donostiarra. Dani García que intentaba controlar orientado. No había falta. Falló en el pase. Dani Vivian cuidado que puede haber peligro. Castillo. Levanta la cabeza. La cabeza del fichaje del mirandés. Recupera el propio Dani Vivian. Con causa el gasto de Iztarra. No lo tiene claro. Decide retrasar. Y volver a jugar con su acompañante en la zaga. Con Aitor Paredes. Luis Bilbao. Jomencito pegado a la línea de cal. Hacia atrás para Alex Pecha Román. Dani García decide retrasar nuevamente para Aitor Paredes. Andercapa presión timida por parte del mirandés. Con Perú. Con Perú no laskoaino amentea anderkapa. Atletik ekestauka. Inolako presarik. Partiaren asiera honetan. Atesere atzeko. Lerroan jokatzen ari dira. Daur Beltzez doazen gizonak. Horain bailu ze jokatzen alakidu. Dani Garcíak baloia eskerraldera. Luis Bilbao boren bila. Indar txuegia. Zumarra gakoaren. Alegina ez deritzi irudietan duzuen gaztea. Luis Bilbao. Albo kosakean. Finandes. Sergio Santos. Barutik jokatzen du Roberto Lópezekin. Sergio Santos. Atzetik jokatzen ezzeko taldear. Ramonek ekestu berritan pechatu baloia. Gora bidalidu atezainak. Baino nor. Dani García eta Raúl. Ondo joitxidu baloia. Mirandeseko aburrelariak. Salifo katzeleekatu du Santos berri bere. Estalkate argi. Mirandesekoek. Eskubitik eskerrera mugitzen baloia. Micheliz. Milanetik fitxatutako atzelaria. Sekulako gizonpuzka. Barbu. Kontrolean esto azmatu. Gainera. Botaz da joan derkapa. Alboko osakea. Izango du. Echeko taldeak. Alex Martín. Antik peinat prados enlauntas. Daxeukan. Meseo rekin. Jokatze arabaikidu. Presio altu orain. Atletiken. Esto azmatu. Pasean. Barbuk. Aloia berrereskuratudu. Ander Kapak. Conto a lujo que no tiene claro con quién jugar. Decide retrasar el esférico buscando a Hitor Paredes. Este retrasa más para Alex Padilla. Estadera Uztarra que pide a sus compañeros que se abran. Atleti que intentará trenzar la jugada saliendo con el balón controlado. Hitor Paredes presio a Nao Lorain. Roberto López. Bueno, en largo Alex Pecharromán. El envío que se va directamente fuera. Será nuevamente saque de banda para el Mirandés. O Mirandés que está reestructurando casi por completo su plantilla. Nueve fichajes por parte del equipo de Miranda. Joseba Echeverría que tiene muchísimo trabajo por delante para acoplar todas las piezas. Una plantilla realmente joven a la que todavía le quedan muchos retoques por dar. Palón al hueco de Beñaz Prados. No consigue llegar en el esfuerzo. Barbu. Será saque de banda a favor del Atleti. Como muchos de ustedes podrán saber. Es dentro campista el número 6 del Mirandés. Jugador criado en la cantera del Atleti. Beñaz Prados. Un habitual en el Bilbo Atleti. La brújula del Bilbo Atleti durante un par de temporadas. Este año se fogueará en la categoría de plata. En un bonito estadio de Anduba. Para abajo, por delante, para Beñaz Prados. Para volver más fuerte que nunca a Bilbao. Alex Martín que se resbala. Cuidado que puede recuperar el esférico. Emojol Morcillo. Morcillo que presiona. Será córner a favor del Atleti. Primer córner que tendrá a favor el conjunto que dirige Ernesto Valverde. Aquí tenemos al Zabero. A Alex Martín se ha resbalado. Buena la presión de John Morcillo. Que será el mismo el encargado de lanzar el córner. Brazo derecho arriba. Jugada de estrategia. Balón pasadísimo al segundo palo. Intentaba llegar al remate. Perú Nolascoain. Lo hacía muy forzado el de Zumaya. Será saque de puerta a favor del conjunto local. Tenemos en imágenes a Perú Nolascoain. Jugó la segunda parte de la temporada pasada. Cedido en el Amore Vieta. Perú Nolascoain castigadísimo por las lesiones. Que necesita de minutos. Es que no se lo piensa dos veces. Montero punta a todos sus compañeros. Y juega en largo Ramón. La gana Perú Nolascoain. Nuevo duelo entre Gorka, Curuceta y Meseguer. La gana el Donostiarra. Villalibre intentando bajar ese esférico. Fuerza. La falta del búfalo de Guernica. Será falta a favor del Atleti. Villalibre intentando. Aria barruan in dartsu salifo. Lare erasoan jarraituko du Atleti. Perú Nolascoain. Gartziarekin jokatu du Perú Katzera. Alex Padillarekin. Gartziarekin jokatuko dorain Dani Bibianek. Laskoain berriure. Metroak ditu aurretik. Ezkerrera jokatu du Alex Petsarromanekin. Gituagora. Gipuzkoarrak. Jokoaren ekipena. Erabat aldatu du Alex Petsarromanek. Labur geratu zaio. Pase hori alare aldaratze Lusea. Dani Garziaren tzatizango da. Luis Bilbao. Buan doka. Ander kapa. Berak jarraitzen du baloiarekin. Barrutik jokatu du Berrirere. Peru Nolascoainekin. Berak eta Luzedoa. Guruzeta. Errematera. Eta sekulako gelditua egindu Ramonek. Behartua egindu errematea. Donostiarra giruditan duzuen. Gizona Gorka Guruzeta. Gortxe duzue. Errepikapena. Oso behartua. Bairichida. Gorka Guruzeta. Larea undividera tuduburuca dauri. Eranzu nona emandio Ramonek. Segundo córner de la tarde a favor del Athletic. Al lanzamiento y el morcillo. Balón cerradito. Despeja de puños el cancerbero Ramón. La pelea Luis Bilbao. Luis Bilbao al borde del área. Recupera el mirandés. Cuidado que quiere lanzarla contra Raúl. Tiene a la izquierda a Roberto López. Roberto López busca al canterano a Salifo. Se lanza bien al suelo a Alex Petsarroman. Pero cuidado que sigue jugando el mirandés. Balón que golpea en el colegiado. Se corta la jugada. Jugada muy peligrosa por parte del mirandés. Será bot neutral y seguirá jugando el conjunto local. Roberto López. Jugador cedido por la Real Sociedad. Atrás con Beñat Prados. Michellis decide retrasar el esférico para jugar con el portero. Con Ramón. Que intenta adelantar líneas. Nuevamente juega en largo. Toca de cabeza a Alex Petsarroman. Balón que llega tímido. Al área de Alex Padilla. Hoy el jovencísimo Sarustarra. Es el encargado de defender la portería del Athletic. Ayer fue el turno de otro joven. De Anderiru. Que realizó un bonito partido. Recibió dos goles. No pudo hacer nada en ninguno de los dos. Buen partido del Digorre. Hoy es el turno del Sarustarra. Alex Martín. El partido que empieza sin mucho ritmo. Los dos conjuntos especulando bastante. Hay que decir que hace calor en Miranda. Todavía temperaturas altas en Anduba. Que no favorecen demasiado la práctica del fútbol. El balón. Ander capa. Colga con Perú Lascuain. Lascuain intentando romper líneas. El morcillo pegado a la línea de K. Levanta la cabeza del canterano. Presionado. Y el morcillo. Fuerza. Una nueva falta por parte de Barbu. Balón que puede utilizar el Athletic. Para colgar el esférico dentro del área rival. Teníamos a Barbu agarrando a Joel Morcillo. La falta que es realmente clara. Será el propio Joel Morcillo el encargado de lanzar este balón parado. Ahora con pierna izquierda. Cuidado que se puede envenenar. La rosca. Busca el balón cerradito. Remate de cabeza de Aitor Paredes. Que se adelantaba a su defensor. Balón que se va directamente fuera. Cuando acabamos de cumplir los primeros 10 minutos del partido. Continuamos con el empate a cero en el marcador. Borcheguzuel. Erre pigapena. Aitor Paredes en. Erremate. Saiakera. Zuzentzenean langa. Baitik. Galduzaio. Atzulari gazteari. Boratu esamu un atletik ekatzo. Jokatu zuela. Niukas elen kontra. Aldaketa ugari egin ditu. Gaurko amaikakoan. Ernesto Balberde. Kamaika jokalariak aldatu ditu. Dejaldia ere. Era bat dezberdi jana. Atzotik bederatzi jokalarik. Baino ez dute errepikatzen. Atzo partida gorra. Izan zuten. Balberde kere hastean zehar. Adirasizuen. Horan jadabueneko minutuak pilatu behar dituztela. Jokalariek eta atzo alaz egin zuten. Gaurkoan ere minutuak izango dituztela horretik. Iolmorzio erdirak eta arriskua urrundu du. Ariatxikian Alex Martinek. Ongi. Temati Iolmorzio partidaren asiera honetan. Alboko sakia izango du alde atletikek. Ez duten duran garra. Iruditan. Anderkapak jarriko du. Baloya jokoan. Zaria barrura. Buzgurrundu du arriskua. Michellisek. Zutxaroman baloya berriure. Aria barrura. Morzio kesinztan du irabasi. Berriure leian. Luis Bilbao. Sentzuai arrinaian. Meseger. Pastiorekin jokatu du baloya sakonean. Raulen bila. Estaba bien colocado el capitán de la zaga. Dani Vivian. Volveran a jugar desde atrás. Los jugadores del Atletic. Dani García. Recibir a Aitor Paredes. Echa Román. Intenta ganar metros. Eldon Ostiarra. Retrasa el balón. Bien jugado. Acier Villalibre. Aitor Paredes. Cambia el juego totalmente. Se anticipa Barbu. Que despeja el balón directamente de cabeza. Se da nuevamente saque de banda. A favor del conjunto visitante. Y de tan Ernesto Valverde. Chimurria. Daukaz duten ean. Vuelta. Berechea. Istandén era. Atletic era. Moraldi. Polita daukaz. Guaurretik. Yaunandreo. Causa politak. Egin daitezke aurten. Ekspecha Román. Jokatu du gorka guruzetarekin. Luis Bilbao. Sakonean jokatu neztuen guruzetarekin. Este corner bat. Izan godu alde. Ernesto Valverder entaldeak. Nuevo corner a favor. Del atletic. Y esta vez será por el flanco izquierdo. Del ataque rojo y blanco. El lanzador. Será Luis Bilbao. Balón en corto. Cuidado que se puede envenenar. Nuevamente será corner a favor del atletic. Se acerca también John Morcillo. Juegan en corto los dos jóvenes. John Morcillo. Balón bombeado dentro del área. No llega Dani Vivian. Rechace largo que va a recuperar Gorka Guruzeta. Amaga caracolea el don hostiarra. Intenta centrar Gorka Guruzeta. Balón que repele Beñat Prados. Será saque de banda a favor del atletic. Un atletic que está acaparando la ofensiva. Un Mirandés parapetado atrás. Que espera para salir a la contra. Mirandés que cambió su imagen totalmente. Con la llegada de Joseba Echeverría. Activó a los jabatos. El gallo. Joseba Echeverría. Y al final consiguieron la salvación. De una manera bastante holgada. Nuevamente córner a favor del atletic. Luis Bilbao. Yol Morcillo al lanzamiento. Tocan en corto Luis Bilbao. Adentro el joven. Pizaino cuidado que se adentre en el área. Luis Bilbao. Puede haber peligro. Balón que se pierde por línea de fondo. Será nuevamente saque de puerta. A favor del Mirandés. Y ambientazo en Anduba. La grada volcada con su equipo. Como veníamos diciendo. Día de presentación. Pero cuidado. Que puede haber peligro. Intentaba centrar. Yol Morcillo. Cuidado que se duerme la defensa del Mirandés. Borca Urceta. Donostierra dentro del área. La centra. Despeja a Alex Martín. Pero cuidado que sigue el peligro. Lanzamiento. De Yol Morcillo. Repelido por la defensa local. Jugará desde atrás. Dani Vivian. Tor Paredes. Levanta la cabeza al canterano. El esférico que cruza el campo en diagonal. Buen control por parte de Yol Morcillo. Se desdobla a Andercapa. Decide jugar hacia adentro. Yol Morcillo. Cuidado que puede haber peligro. Andercapa en la frontal. Caracolea a Andercapa. Se la prepara para la derecha. No lo tiene claro. Decide jugar con Yol Morcillo. Ha perdido toda la ventaja. El Portugalujo. Yol Morcillo tiene que retrasar el balón. Perú. Nolascoin continúa el ataque por parte del Athletic. Lanzamiento muy lejano por parte de Aitor Paredes. Que acuna en sus brazos. El portero Ramón. Un Athletic valiente. Está llevando en todo momento la iniciativa del juego. Pero que no consigue de momento fabricar ocasiones claras de gol. Se dio que a todo Ramón. Ekiindarchu. Leian. Perú no lasco hain. Sentzua jarri naian. Luis Bilbao. Torulka goruz eta pehartu airitsi da. Baloya berreskua atu du. Beñat Pradozek. Poetardia. Naparrak. Roberto López baloiarekin. Uru haitxadu. Miran dezeko amargarren senbakiak. Santos. Salifo. Elukitu anraulekin jokatudu. Adioso adiz de goen. Alex Petsarro man. Baloya. Berreskua atu du. Berreskua atu du. Atretikek. Ramón. Baloya kastioren tzat. Buru sukitu du. Kastiok golpe hartu du. Jol Morziorekin. Gine gina dintzandu. Nacho Castillo. Morche duzu errepik apena. Berandu oso berandu iritsi da. Jol Morzillo. Airean zegoen gainera Nacho Castillo. Kolpe hartu du mirandaseko jokalariak. Estu inolako. Ara zorik iztengo berde gunean jarraitzeko. Zerain Alex Martinek. Saliforen bila. Estu ongin eurtu. Petsarro manek. Gare falta. Adirazzi diote. Arrobiko jokalariari. Salifori. Garek iranera leginan. Eskertu zuen. Zaspizten bakiak. Korche duzu. Gorputas. Mugitu. Salifok. Alex Pecha. Roman. Atletik jokatuko dupe horri bere. Atletikek. Dani Bibian. Decide represar el esferiko buscando Alex Padilla. Euskarra enkoentra kapitana Dani García. Nuevamente Dani Bibian. Al largo el gasto Estarra. Balón que toca. De cabeza. Asier vialibre. Golpazo terrible. El que se ha llevado el búfalo de Guernica que se duele en el suelo. Michellis pide perdón. Se acerca a preocuparse por el estado de Asier vialibre. Veamos la repetición. Asier vialibre que tocaba ese esferiko de cabeza. Llega tardísimo el central del mirandés Michellis. Contacto duro por parte de ambos. De un Asier vialibre que se reincorpora al terreno de juego. Es duro el búfalo de Guernica. Balón en juego. Andercapa decide retrasar nuevamente buscando a Aitor Paredes. El mirandés que esta de sí parece que quiere subir líneas. Balón largo de Alex Padilla. La gana Barbu. Se la saque de banda a favor del Athletic. Corto Andercapa nuevamente. John Morcillo. Capa Morcillo. Cuidado que se duerme. John Morcillo sale bien de la situación. Descongestiona el juego. Jugará por la izquierda Alex Pecharromán. Luis Bilbao. Iniciativa el canterano valiente. Intentaba jugar por dentro con Gorka Guruceta. Recuperaba el mirandés pero le dura poco el esférico. Cuidado. Que puede haber peligro. Balón. Al corazón del área. Se anticipa Ramón. Mirandesec. Irugarren. Den bora el día de hoy. Irugarren partida du. Onako a un momento de arte. Berdín que tak baño es dituste. Ya so. Contustoraña. Ortiquetarekin. Morcillo. Urruti di Kaleiña. Erantzunona de Mandio. Mirandeseco. Atestanak. Ramone. Hortxe duzue. Errepikapena. Morcillo. Normalean estu birritan pentsatzen. Jaurtik eta izaten du. Atea izaten du buruan. Pisticorner bat izango du balde. Atletik eik. Berriro ere. Luis Bilbao eta Ion Morcillo. Arduradur. Erdirak eta Morcillo. Errematera Irichi. Dani Bibian. Aldaratzelusea. Dani Garciaren zat. Luis Bilbao. Estas matu. Kontrolean gastzak. Salifok lideratu koduerasua. Atzera yokatu naizandu. Santos Ekin. Alare. Alboko saquea izango da. Mirandese nalde. Veníamos diciendo. Tercer partido de pretemporada. Para el Mirandés. En el momento. Únicamente conoce el empate. El conjunto dirigido. Por Joseba Echeverría. Empató en su estreno. Ante Logroñez. Con su cho. Un nuevo empate. Contra el Bilbao Athletic. Un Mirandés. Que todavía tiene. Una plantilla muy corta. Es uno de los equipos. Que menor presupuesto maneja. De la segunda división. Se nutre. Mayoritariamente. De jugadores libres. Y decididos. Y por eso. Tiene que esperar. Hasta que esté cerca. El cierre del mercado. De fichajes. Para poder pescar. Va por la derecha. Por dentro con. Roberto. Alex Martín. Michelis. No lo ve claro. El jugador griego. Decide retrasar. Nuevamente para jugar. Con el Canterbero. Con Ramón. Prisión tirada por parte del Athletic. Ramón que decide jugar en largo. Duelo aéreo entre Salifo y Alex Pecharromán. Se impone el Guipuzcuano. Será saque de banda a favor del Athletic. El conjunto dirigido por Ernesto Valverde. Tendrá nuevamente el balón en juego. Alex Pecharromán. Tenemos tierra. Que ha jugado en diferentes posiciones. A lo largo de la pretemporada. Ernesto Valverde. Que le ha dado diferentes roles. Atuando por derecha. Incluso. De pivote. En el centro del campo. Esta vez. Se ha colocado. En el carril diestro de la defensa. Despeja. El peligro. El conjunto local. Intento de internada por la izquierda. A ver si la jugada había sido invalidada. La falta previa. En el duelo. Desenulada por el hombre que tenía en imagen. Desde atrás. El conjunto local. El mirandés. Y a Prados. En la línea de cuatro. El centrocampista Navarro. Para intentar dar salida al balón. Michelis. Pasión tenida por parte del Athletic. De momento. No ha decidido. No ha tomado la elección de irse arriba con todo. Meseguer. Ahora sí. Cuidado que puede haber peligro. Corre la banda Santos. Tiene el apoyo del canterano de Salifo. Dentro de Salifo. Que golpean el pecho de Alex Pecharromán. Será córner a favor del mirandés. Aprieta Anduba. Roberto López. Que va a ser el encargado de poner en juego el córner. Será por el flanco derecho del ataque del equipo local. Coloca con mimo. Un jugador cedido por la Real Sociedad. Balón cerradito. Buscando el primer palo. Intentaba el remate Barbu. Pedía. Nuevamente el córner. El lateral izquierdo del mirandés. Será finalmente saque de puerta a favor del Atlético. Alex Padilla. Nuevamente. Con Alex Pecharromán. Juega a largo el Donostierra. Pelea entre Alex Martín. Igor Cagruceta. Ramón. Que sale de su área. Contra con el pecho Luis Bilbao. Necesita nuevamente retrasar. En el momento un Atlético. Que necesita más ritmo. Necesita fluidez. Sobre todo en el centro del campo. Mover el balón. Con mayor ligereza el equipo de Ernesto Valverde. Tira. Motela. Y justo en la negra Anduban. Lele Sandogu. Beiroa. Gogor Yotsu Nani de la. Gaurko Arratx honetan. Ogeita sortze gradu inguruz zango ditugu. Orain. Beiro egiten du. Eta Jokalarien gan Nabari da. Beiro dira. Nekea somatzen dute. Eta momentuz. Erritmoa. Naiko motel. Partida honetan. Partida honetan. Partida honetan. Partida honetan. Lens rati honetan. Berroak apurtu nahian. Baloya berrezpeatudu. Atletikai kalare. Horretiaz. Dami Garziak egin niko falta dirazidu. Epaia jaunak. Hortxe duzue. Atzetik nultxatu du. Peru nolaskoa nustu duzela. Nolaskoa nienk mesen erbutsatu du. Eta falta honetan. Baloya. Ariabarrura. Bideratzeko. Baliatuko du etxeko. Taldeak. Hortitza hielanetan betikoa. Roberto López. Kontuz teknikoki oso jokagaria bila baita. Baloya. Penalti punturant. Guruz urrundu du. Arrisko agorka buruzetak. Ilarren aleginan. Baloya gehiago urrundu duane garziak. Kontuz leianari baita. Jon Morzillo. Lena hori ditsi da bainat Prados. Luzre jokatuko du Ramonek. Anta jaguztia. Dani Bibianek dauka. Bara hori pasatzen dutzi dio. Gasteiztarrak. Gasteiztik. Geokatuko du padikak. Dani Garzia bakarri da gorain zumarra garra. Buru altzadu atretikeko kapitainak. Neto loakira gazten horain atretik. Eskarretik. Alex Petsarro man. Alean. Sabalik. Luis Bilbao bergirak eta. Suzenean. Ramonen. Eskubetara. Idekiak falta saizkio atletiki. Irriaketak bai. Baina barrutik ez dute konexioa lortzen. Gorka guruzetak. Utsitan ukitu du baloia. Estela herdian bat ez dere. Habia dura faltada. Buru songi orain. Peru nolascoain. Busbaita Alex Martín. Bularesongi etxu du baloia. Nolascoain hiperak. Dani Garzia. Atzera jokatu du berri ere. Pecha Romanekin berri ere. Dani Garzia. Pecha Roman. Tiki da kanbiak alabiak. Alta eskatzen zuen. Pecha Romanek. Kontrazoa bideratu nahi du. Mirandese. Kalare hongi orain. Peru nolascoain. Kontuz. Arrizkoa gombaiteke. Jaurtik eta. Peru nolascoainek. Animatu eginda. Zuma jarra. Urrutetik. Zaiatu da. Berak perreskoatu du baloia. Metroak iragaztenari. Arrizzen. Gipuzko arra. Estu giritan pentsatu. Haloia pare. Enduzaio. Ramoni. Belen. Orduerdia. Betetzeko. Segundo eskaz. Falta. Saizkigunean. Venturarte. Uchean gara mirandatik. Mirandese kuts. Atletike kuts. Atletike guiado por Atletik. Undercapa. Peru nolascoain. Stani García. Atletik emue el balón de derecha e izquierda. Sin demasiado ritmo. Aredes. Alta el esférico. El central vizcaíno buscando a su compañero Luis Bilbao. Compere el balón en el centro del campo Dani García. Mirandese bien parapetado. Que no sube la línea en exceso. La tensión no es demasiado alta. Pero están bien colocados. La atletik le está costando encontrar los huecos. La guruceta retrasadísimo. Leipuzcuano juega con Peru nolascoain. Se adelanta Michellis. Sí, sigue jugando el propio guruceta. Viene desde atrás. Beñat Prados. Al que señalan la falta. La falta en el centro del campo. Balón nuevamente para la atletik. Veamos la repetición. Borcabuceta que no acertaba en el control. Así el colegiado que ha señalado falta. Luis Bilbao gambeteando cerca al área. Intentaba filtrar el balón para Villa Libre. Lo intenta el propio Luis Bilbao. Balón que muere en las manos de Ramón. Incisivo el canterano. Que lo prueba una y otra vez. Este Luis Bilbao no es de los que se amedrenta. Es de los que le gusta jugar con el balón. Le encanta el gambeteo. Y como habéis podido presenciar hace pocos segundos. No se lo piensa dos veces a la hora de lanzar disparos a puerta. Nuevamente saque de banda. A favor del conjunto local. Cuando vemos en imagen. Al gallo. A Joseba Echeverría. Bonita aventura. Que le espera por delante. Al del Goibar. Llegó a mitad de temporada. Anduba. Reemplazó a Lolo Escobar. Y cambió totalmente la imagen del equipo. Un mirandés. Que estaba metido en los puestos bajos de la segunda división. Y que consiguió salvarse con mucha holgura. Un mirandés. Porque estaban jugadores cedidos por el Athletic. Actuaba por el carril izquierdo. Imanol García de Albénit. Y el mago de Derio. Íñigo Vicente. Buena relación entre ambos clubes. Que se plasma nuevamente. Con la cesión del prometedor centrocampista Navarro de Beñat Prados. Ataca el Athletic. Pero un asco en que filtra el balón. Buscando a John Morcillo. Balón peligrosísimo. Al que no ha conseguido llegar al extremo derecho. Del conjunto dirigido por Ernesto Valverde. Balón que muere en manos de Ramón. El Athletic que parece que se va animando poco a poco. Parece que va encontrando huecos. Esta vez era el guipuzcuano. Pero un asco en que filtraba el balón. No ha llegado por muy poquito John Morcillo. Román. Aitor Paredes. Juega con Dani Vivian. Presión muy tímida por parte de Raúl del delantero. Cedido por el Betis. Andercapa. Juega por dentro con John Morcillo. Presionado. El extremo. Que recibe nuevamente la falta de Barbu. Juega por dentro con Dani García. Dani Vivian. Cambia la dirección del juego. Banda por izquierda. Alex Picharro Mancoy. Puede haber peligro. Intentaba filtrar el balón para Luis Bilbao. El lateral izquierdo. Donosti Arra. Será nuevamente saque de banda. A favor del Athletic. Un Athletic que ayer ofreció dos caras bien distintas. Al que le costó seriamente entrar en el partido. Cuidado que puede haber peligro. Lanzamiento. De Gorka Gurupeta. Que se pierde a la izquierda del marco que defiende Ramón. Como íbamos diciendo. Un Athletic al que le costó ayer. Entra en el partido. No obstante. Poco a poco fue. Ganando metros en St. James Park. Y realizó una última media hora realmente meritoria. Muchísimas ocasiones de gol. Incluso llegó a dar un palo. El centrocampista Raúl García. Aún así, el Athletic que volvió del norte de Inglaterra. Habiendo recibido una dura derrota. Dos a uno. Mereció bastante más el conjunto de Ernesto Valverde. Santos. Cuidado que se puede liar. Recupera al esfénico. Gorka Gurupeta. Se lanza al ataque. El Donostierra entra en el área legal. Cuidado que no se lo va a pensar. Se le queda el balón. Atrás. Muchísimo más duro. Alex Martín que Luis Bilbao. Recupera el balón. El central del Mirandés. Roberto López. Eskerretik Nacho Castillo. Ahorre nander kapadoka. Atzera jokatu beharko du Nacho Castillo. Barbu. Barutik meseger. Michelis. Berri bere. Alex Martín. Baloya atzerantz. Ramon entzat. Musei jokatuko du berri bere. Mirandeseko atezainak. Dani Bibamek. Falta egin dio nean rauli. Kesu da. Dani Bibian. Lasaitasun eske. Epaye jauna. Ea jokaldi horretatik oso gertu. Zegoela epayea. Falta urruti dago. Alare baloya. Ariabarrura. Hideratuko du. Roberto Lópezek. Txistua jo du epaigiak. Hortiketara Roberto López. Motz geratuz aioa. Arrizkoa urrundu du. Asier Bilalibrek. Baloya berrezkoa du baitu. Roberto López tekerak. Michelis. Eskerretak jokatu du. Nacho Castillo reki. Nacho Castillo. Katzera berriro ere. Michelis. Alex Martín. Badia. Iñolako presarikabe mugitzen. Mirandes. Mirandes. Zegatudu Ramonek berriro ere. Asier Bilalibre. Estu hongi neurtu. Gernikako bufaloak. Falta. Adiraz diote. Gernikarrari. Montxenzue. Errepik apena. Atzetik zetorren. Asier Bilalibre. Falta. Adiraz diote. Gernikako bufaloari. Gernikako bufaloari. Gernikako bufaloari. Gernikako bufaloari. Gernikako bufaloari. Mirandes. Ramplon. Al que no le fluyen las ideas. Leñet Frados. Esmaquen. Por delante el Navarro. Juega con Roberto López. Cuidado con la conexión. Entre estos dos jugadores. Que puede ser de lo más clarividente en el Mirandes. Santos centro pasadísimo. Buscando a Raul. Cuidado que puede haber peligro. No controla bien el cantera. Novético. El balón que se pierde por línea de fondo. Será saque de puerta a favor del Atletic. Un centro del campo realmente prometedor. El que podrán disfrutar en Alnuba esta temporada. Formado por Meseguer. Por Beñaz Prados y por Roberto López. Un triángulo de lo más interesante. Tres jugadores jovencísimos. Con muchísimo talento. Y muchísimo futuro por delante. Luis Bilbao. Centro del canterano. Al que no llega Asier Villalibre. Balón que se pasea por el área que defiende Ramón. Será saque de puerta a favor del conjunto local. Recupera Dani García. Luis Bilbao toca de cabeza. Bruceta dentro del área. Asier Villalibre. Menuda parada que acaba de realizar el canterbero Ramón. Bolea de Guruceta. Buenísima la respuesta del canterbero local. Ahí tienen a los dos protagonistas de la jugada. Sir Villalibre la dejaba de cara. Y Guruceta. Que se encontraba con la respuesta de Ramón. A favor del Athletic. Remate de Perú. Perú Nolascoain. Que se alza por encima de todos. Y gol en la Anduba. Gol. Minuto 39 de partido. Se adelanta el Athletic. Se adelanta. Perú Nolascoain. Mediante a Perú Nolascoain. Balón pasado al segundo palo. Y ahí tienen la repetición. Por encima de todos. Vimiendo desde atrás. Inapelable. El de Zumaya. Gol de Perú Nolascoain. El Athletic que se adelanta. Minuto 39 de Anduba. Miranda Estero. Atletic 1. Gol. Gola egitea lortu du. Atletic. Gogeita emere tzigarret minutua. Arizen. Pasatzen. Anduban. Eskunetik. Jaurtiketako kornerra. Jolmorzio jaurtiketako kornerra. Atzetik. Torritain. Dartsu. Zumayarra. Perú Nolascoain. Gaurkari bustien gainetik. Erdilaria. Bire burukada. Zuzen, zuzen. Nean joan da sare barrura. Bien. Bitartean. Neurketa. Geldi. Anduban. Mirandaseko jokalari bat. Minertua dago. Berde gunean. Mirikuak. Hortatzen. Hortatzen. Hori dira. Ea ikustezagun. Ea ikusteritaukagun. Norden. Jokalaria. Meise gara da kapitainak kolpea hartu du aurpegian. Hora ematen du estuela inolako hara sorik izango partidan. Jarra entualizateko kolpego gorra. Mirandesen zat. Ongi ariziren defen txalanetan. Joseba Echeverriak idatzen dituen. Mutiak. Ongi antolatuak. Atretiki kostainzaio. Aukerak. Sortzea. Adare. Estrategia jokaldian izanda. Baloya. Polit-polit giarri edo. John Morcillok. Etatzetik etorrieta. Indar txusartu dauzo. Peruno lascoain. Menudo gol del centrocampista de Zumaya. Inapelable el testarazo. Toma riesgos ahora el mirandés. Roberto López intentaba conectar con su compañero Santos. Balón que se pierde en línea lateral. Jugará. Nuevamente el Atletik. Dani García. Dani Vivian. Presiona bien Raúl. Recupera Nacho Castillo. Barbu. Aparento Comprado se adelanta al propio Peruno Lascoain. Cuidado que puede haber peligro. Bruceta. Lanzamiento lejanísimo de Luis Bilbao. Que se pierde fuera del estadio de Anduba. Ya hemos dicho que este chaval no es nada tímido. Y para muestra un botón. Lanzamiento lejanísimo de Luis Bilbao. No ha podido dirigir bien su intentona. Pero la intención está ahí. Puerta. Balón que pone en largo nuevamente Ramón. Toca de cabeza. Nacho Castillo la protege. Raúl. Nuevamente falta la altura del banquillo del Atletik. Juega. Coño. Ahí. Se abra. Se llama que lleva el chaval. Está bien. Joder. En corto Barbu. Juega con Michellis. Alex Martín. Presión de Asier Vielibre. Presiona también el canterano Luis Bilbao. Salifo. Se va apagando poquito a poco el canterano del Mirandés. Ha entrado más en juego en los primeros minutos. Más desaparecido en la segunda parte de esta primera mitad. La seguridad del marco. Espeja con la izquierda el Zara Ustarra. Será nuevamente saque de banda a favor del conjunto local. Dani García intenta jugar con Asier Vielibre. Recupera. Meseguer. Nacho Castillo se desdobla. Barbu recibe el lateral izquierdo. Tiene delante en la ayuda. Hay un morcillo. Retrasa para Nacho Castillo. Iñad Prados. Se perfila bien el canterano de Atleti. Juega con Santos. Salifo. El control no ha sido el mejor. Así sigue jugando Nacho Castillo. Pero bien Alex Pecharromán. Intentaba salir a la contra. Gorka Guruceta. Yonke va a recuperar Barbu. Oh, bai, eba. A ese pase. Raúl. Será saque de banda a favor del Atletic. Cerca, dale, cerca, dale. Oita mar, segundeska segeratzen zaizkibunean. Atxe denaldira elzeko. Horatu desagun Atletica horreratu egin dela. Perun Olasko hainen bola atarteko. Txibatik ez da iritsi pase horretara. Luis Bilbao. Arebaloia estirtengo. Buen tardian zaiatu da. Berango kogaztea. Algo kosak eiztengo da Atletic enalde. Echarromán, barrutik horatudu. Jokatu du, guruzetarekin. Ander kapa. Minutu txobalgeiago jokatuko duan duan. Berroga eta zai garren erarte joango gara. Hasean esto esmatu orain. Ander kapak. Algo kosak eiztengo du alde mirandese. Leian orain Raúl. Eta Dani Bibian. Baloya berresko datu. Dani García kalare. Guchi ira undio. Baloya betzak Atletiki. Xalifo. Santos en laguntza doka. Bular esongi egindu kontrola. Mirandeseko arrobigo jo kalariak. Idefenxan eta Luis Bilbao. Era soradigo a gastea. Separa Luis Bilbao. Intentaba driblar. Al capitán Adíctor Meseger. Le sobra descaro a Luis Bilbao. Charromán. Bustiorra. Que no lo tiene claro. Juega en largo. Cuando el colegiado. Ha dictaminado. Que ya no hay tiempo para más. Los jugadores que se dirigen a los vestuarios. Nosotros también. Descansaremos un ratito. Volvemos dentro de unos minutos. Bustiorra. Destinamos todo nuestro dividendo a proyectos de interés social en Euskadi. Mil millones en diez años. Kuchamank. Desde aquí. Kuchamank. 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 Gracias por ver el video. 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 Mi madre es de Bilbo y yo soy del Atleti. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pues sí, es mi primera pretemporada aquí y la sigo viviendo con muchas ganas y mucha ilusión. Además, la temporada pasada empecé en el Basconia a estas alturas y ahora estoy aquí y pues intento aprender de los mejores dentro de lo que cabe y quedarme con lo mejor de cada uno de ellos. Gracias. Hola, soy Aduares, tengo 20 años y soy de Bilbao. Muchos años aquí en Lezama y siempre piensas en el objetivo, en el objetivo y ves que cada día estamos cerca y esto para mí ya es como un pequeño paso hacia adelante y ya falta el último paso que es el que más ilusión me hace dar. Gracias. 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 La pista de Zumaia. P1 Lashkwain. Entrada desde atrás como un avión. Y ha mandado el balón directamente a la red. Testarazo inapelable del Giputuano. Por lo demás, poquito más de ambos equipos en esa primera mitad. La presencia de ambos arqueos ha pasado prácticamente inadvertida. Santos que se lanza al ataque. Cuidado que puede haber peligro. Contro desde la derecha. Despeja. Dani Vivian. P1 Lashkwain. Juega con Guruceta. Adu. Veamos que hace el canterano del Atletic. Jugador velocísimo y muy muy habilidoso. Se para Adu. Va hacia adentro. Y no el canterano con el balón. Y la dirección del juego. Juega con Nico Serrano. Funciona entre ambos jugadores que acaban de entrar en el terreno del juego. Golea gambetea a Nico Serrano. Juega hacia atrás para Dani García. Intentaba filtrar buscando a Guruceta. Recupera a Michellis. Ponderoso. El central. El ex del Milan. Santos. Levanta la cabeza Santos. Decide jugar hacia atrás con Beñat Prados. Nacho Castillo en el 2-2 con Undercapa. Retrasa en el extremo izquierdo del Mirandés. Jugará desde atrás. El conjunto local. Santos. Presión de Nico Serrano. Recupera el balón en Navarro. Santos. Le hace falta a Nico Serrano. Se da balón en el centro de campo para el Atletic. El Musay no acertaba en el pase. Roberto López. Falta de Santos es clarísima. Undercapa rompiendo líneas el Portugalujo. Paredes. Alex Picharromán pegado a la línea de Cal. La centrada es con Héctor Paredes. Este que deja pasar. Para su cancerbero. Para Alex Padilla. Alex Pizarra. Golpea. La gana Guruceta. Ambienta Alex Martín. La ventaja en ese envío es para Undercapa. Tiene nuevamente retrasar. Espadilla. Juega con Dani Vivian. La gana Guruceta. La toca de cabeza. El Ipuzcuano. Balón para Alex Picharromán. Levanta la cabeza. Filtra para Sirvia Libre. Cuidado que se planta delante del área. El búfalo de Derrica. Acción invalidada. Por fuera de juego. Aún así. Buena acción. Trenzada por parte de los cupilos de Ernesto Valverde. No tiene ninguna prisa. El mirandés. Va en largo Alex Martín. Entre Raúl y Paredes. Viene desde atrás Alex Picharromán. Que cede de cabeza el esférico para su cancerbero. Para Alex Padilla. Y de tranquilidad Padilla. El jovencísimo arquero. Aquí Puzcuano. Revienta la bola. Michellis. Utilizando su cuerpo ahora el guerniqués. Villalibre. No acierta en el pase. Guruceta. Recupera Roberto López. También el cantenano realista. Cuidado que el balón puede ser peligroso. Tiene bien Alex Padilla. Balón que mueve tímidamente. En las manos del Zarostarra. Segunda. Vamos. Viva. Búrra. Arrizcua beti Alduren oinietan Iskarra arrapatuazio Barburi Marraza yak baldera txoa Alzata seukan Nichelis Luzza yokatu du Atzelariak Kontrola ongi orain aitor paredezek Aitratei zugarria doka atzelariak Dani Bibian Entrola karreti ditu Gazteiztarrak Jokatu du nola skoinekin Ador gitu du eskune galean Gaztegiten duen gazteak Abiadura erakustaldi aduk Erdirak eta indartsuegi joan da Albopo osakia izango da Baina orte Ikusi uzue Arrobiko jokalaria Oso jokalari Bizkorra tematia Eta izkuntatzen esten horietakoa Salifo buru zongi Aitor paredez baita Salifo bugitu nahi zuden baloi hori Dinan dezeko Arrobiko jokalariak Ez du esmatu Albopo osakia Izango du alde Ernesto Balberderen taldeak Niko Serrano Kalaren nola skoinekin jokatu du Alex Petsarro manek Nola skoinek estu azmatu Salifo kereskulatu du baloia Meseger Gainetik Gendu du santosek Buruz dukitu du raulek Baloia mancho mancho Bibianen oinjetara Ander kapa Ixioan nacho gaztio Ongi keinju teknikoa Ander kapa Metorak Aurre ratzen horain Portualeteko asker aldekoa Aldu Barbudok aurre Aria barru esartu gu da gaztea Aztele egiten duen Eratu eginda Aztele egatu du kaparekin Erdiratu dezake Ez du egin lehenaren ginean Eratu eginda anderkapa Atzera jokatu du berriorea durekin Dani hartzean da gaztea Atzera jokatu du Dani Garziarekin Nola skoine Eskuinean anderkapa Tola estabina naiztan Atzera jokatu berriz zandu berriore Nola skoinekin Dani Garzia Onek Atzera jokatu egindu Metorak aurre ratuko ditu Miran desekorain Nola skoine Filtra balon para Guruzeta Juega Atras para Dani Garzia Niko Serrano No se lo pinza dos veces en Navarro Dispara Balon que queda rechazado Recupera Beñaz Prados Michelli se la quita de encima El pase no era bueno Toca de cabeza Barbu La intenta recuperar Raul Se anticipa Dani Vivian El kaiser de la zaga Con la expecha Román El atleti que sigue Que sigue incisivo en el ataque La expecha Román Con acierto en el pase Recupera Beñaz Prados en el centro del campo Levanta la cara Levanta la cabeza El Navarro Balon que va directamente a la cabeza De la expecha Román Que cede Con clarividencia Padilla Mirandés Que no termina De darle el paso Para la presión Un atleti que sale realmente cómodo de la zaga Dani García El control no es bueno Recupera Michellis Póngame Seguer Cuidado que puede haber peligro Intentaba filtrar Buscando a Raul El pase Era bueno Recupera el atleti Paredes Juega a la izquierda Para pecha Román Bruceta Retrasando muchísimo Su posición en el equipuano La quita de encima Paredes Balón que recupera Beñaz Prados Meseguer Levanta la pelota La pica Buscando a Raul No se han entendido Los dos compañeros Cuidado que el atleti Puede salir a la contra Adu Dejaba atrás a Barbu Falta del lateral izquierdo Del mirandés Falta a favor del atleti Ahora desde atrás El conjunto dirigido por Ernesto Valverde Ernesto Valverde Que intenta cambiar Al atleti Desde lo táctico Pasando del Clásico 4-4-2 De Marcelino Al 4-2-3-1 Del técnico Del chingurri Atletico que intenta ser más incisivo Que intenta llevar más el peso de los partidos Que intenta recuperar pronto Y el que está haciendo una pretemporada de lo más interesante Ayer caían el Newcastle Contra un rival que estaba más rodado Que comenzará la Premier League La semana que viene Un atleti que no le perdió la cara en ningún momento al partido Un atleti que dio la talla Al que le costó entrar En el choque Al inicio de ambas partes Pero que después A base de arreones A base de juego Y a base sobre todo Internadas por la banda derecha Mereció Mucho más En San James Park Nueva falta en Anduba Un partido que no consigue tener continuidad Un partido que no consigue entrar en ritmo Juega en largo Dani Vivian Balón para Buceta Tocan de cabeza Equipo Uzzuano Nico Serrano Que hace falta a Santos Cuidado que se ha podido hacer daño El lateral derecho Del mirandés Fea caída Se le olía El número dos del mirandés Falta rectado por Ese hombre por Nico Serrano Veamos la repetición Santos Que salta buscando el balón Buscando el esférico Y Nico Serrano que le hacía lo que se denomina la cama No juega en largo El portero Baja bien Roberto López De Seguer Y nada combina nuevamente con Roberto López Recupera a Atleti De Seguer con todo al suelo Cuidado que puede entrar Internada por derecha De Salifo que le gana la espalda Al Especha Román Se mete dentro del área El canterano Se eleva el último control Despeja Hitor Paredes Recupera al Atleti Buena internada De los jabatos por banda derecha Primero anticipando Víctor Meseguer el capitán Se lanzaba al suelo con todo Después Salifo que conseguía ganar la espalda Niko Serrano Nico Serrano Adulador del área Adulador del área Se filtra El Bilbaín El Bilbaín Recupera a Meseguer La diferencia No ha acertado el Dermicarra No ha acertado Así el Villalibre Cuidado que sigue habiendo peligro Peñaz Prados dentro del área Saca Magistralmente El del Mirandes El jugador criado en la cantera del Atleti Si había falta previa Se da balón para el conjunto local Cuando vemos nuevamente La jugada Michellis Que mide mal Villalibre que se planta Delante del meta Que le adivina claramente la intención Intentaba tocarla con el interior Suave suave Así es Villalibre Ramón ha salido victorioso Cuando el Atleti prepara dos nuevos cambios Zárraga y Leque Ingresarán en el terreno del juego Harán su puesto Dani García Y Alex Pecharromán Una horita de juego Para el centrocampista de Zumarra Y el lateral Guipuzcuano Cuando el Mirandes también aprovecha Para realizar su primer cambio Oriol Rey entra En el terreno del juego Se va hacia el banquillo Meseger Y Goletuek Yarrikodu Baloya Yokoan Villalibre que inyokatudu Estasmatu Gernikarrak Larresongi Eitor Paredes Guipuzcueta Yoletuek 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 Peñat Prados Yoletuek Yoletuek Gernikako Cuando se cumple la hora de juego En Anduba El Atleti El Atleti que aumenta la distancia Buen intento Y abrir más huecos Puesto que el partido de hoy Es su partido de presentación Y querrá dar alegrías a su hinchada Salifo que se duele en el suelo El partido Parado en Anduba Cuidado porque se ha podido hacer daño El jugador De la cantera del Mirandes Los gestos de dolor Son claros por parte de Salifo Se duele del muslo izquierdo Mientras tanto Los jugadores de ambos equipos Que aprovechan para hidratarse Poco a poco La temperatura Va bajando En Anduba Tarde de muchísimo calor en Miranda Mientras tanto Ahí tiene nuevamente La intentona de Oyer Zárraga No se lo pensaba Dos veces El de Decho Buena respuesta por parte de Ramón Balón en largo Buscando a Sierra Villalibre Veamos si llega Lo hace así Sobradamente el de Guernica Levanta la cabeza Decide ceder atrás Para Íñigo Lecue El de Deusto tiene metros Filtra el balón Buscando a Villalibre Que no acierta en el control Revienta la pelota La defensa del Mirandes Cuidado porque No ha medido bien Aitor Paredes Despeja a la espadilla Cantos Tiene claro Decide jugar Con Alex Martín Central que retrasa más Buscando a Ramón El Atlético Se adelanta Las líneas Con sus tres delanteros Presionando bien alto Con Guruceta Con Adu Con Asior Villalibre Recupera en zona peligrosa El canterano Adu Se perfila Cuidado que amaga Se puede meter dentro de la área Lanzamiento Flojito Por parte de Adu Recupera Oriol Rey Trabalón para Beñat Prados Cuidado que este puede guiar el ataque Falta De Perú No las cogen Llegando desde atrás Falta táctica Del centrocampista De Zumaya Veía Que Beñat Prados Le había ganado la posición Que ese contraataque No podía prosperar Mientras tanto El Mirandes Que aprovecha Al hacer un nuevo cambio Se retira Barbu Y ingresa En el terreno de juego Un nuevo canterano Durán Y al Prados Juega con Oriol Rey Intaba anticipar Perú No las cogen Incisivo En tareas defensivas El de Zumaya Llega tarde Beñat Prados Que se duele en el suelo Cuidado porque Perú Tiene Tarjeta amarilla Sabemos que los amistosos No se suele ser demasiado riguroso Con las tarjetas Ahora sí Tendrá que medir mejor Sus próximas acciones El centrocampista de Zumaya Durán Baloyarekin Atreo llega a Tudorio El Rey Arequín Pase hasta un Enaizan Falta Falta Adirazidu Epaia jaunak F Worlds Adiraz dieteko katzen orain Echeko taldea Nichtielis ¡Gurua! 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 ¡Gur Atletic, Indarchu Lurrera, Niko Serrano Lurrean minharto abaitago Miran deseko Jokalari bat Raul Aurrelaria Ikietan arasurak dauzka Ikie gora egin diote Betise kuchitako Jokalariari, Aurrelariari Aurre de moraldean gaude Minutuak pilatu behar dituzte Jokalariek Eta era honetako Iru diak arruntak izaten dira Minutu aguetan Iru logeita mar minutu inguru Jokatu ditu Raulek momentu rarte Gualatu ez dago miran desek Den moralde horreko Iru garren partida daukala Karga behar dute Jokalariek Eta eskoin migiak Onaño eldu gara ez dan dio Iru dietan duzuen Jokalariari Raul realizando ejercicios de estiramiento Parece que Joseba Echeverría Ha decidido Que el delantero ha llegado a su fin No puede continuar Raul ingresa en el terreno de juego Una irrementería Jugador que conocerán muchos y muchas de ustedes Jugador que ha actuado Cedido en el Bilboa Athletic La última parte de la temporada pasada Centrocampista de gran trabajo De una bonita zurda Que hoy Tendrá, dispondrá De veinte minutos en el partido Número 16 Una irrementería Ha sido una información Ofrecida por Bocatería La Corrada Torparedes Entras al esférico buscando Can Cerbero Alex Padilla Y aquí está teniendo Una tarde Bastante plácida en Miranda Masquain Cuidado que se lía El de Zumaya Juega con Oyer Zárraga La primer capa Presionado el portugalujo Y de filtrar Buscando A Vía Libre Se anticipa Michellis Salifo Zárraga Para la derecha Para Adu Adu que puede tener metros Quiere dirigir el contraataque Adu con espacio Cuidado que este es peligroso Filtra el balón Para Vía Libre Vía Libre que llega un poco justo Centraba atrás Pasa atrás De Asier Vía Libre Será Corner nuevamente Para el Athletic Un Athletic Que empieza A encontrar huecos Que empieza a encontrar espacio Y cuidado Porque los jugadores De banda del Athletic Son rápidos Y son realmente habilidosos Será Nico Serrano El que ponga al juego Un nuevo corner Con el flanco derecho Del ataque rojiblanco Balón pasadito Al segundo palo Vía Libre que cabecea Cuidado que no se entienden Los defensores Del mirandés Lanzamiento de Adu Que literalmente Saca el balón del estadio No se lo ha pensado dos veces El canterano del Athletic Había que terminar la jugada Y así lo ha hecho El jovencísimo Adu Vean nuevamente La repetición Lanzamiento de Adu Que no golpea bien El balón Se va Directamente fuera Cuando hemos entrado En los últimos Veinte minutos De partido Recordad que el Athletic Se impone Cero a dos Al Mirandés Goles marcados En la primera parte Por P1 Y hace poquitos minutos Por Asier Villalibre Que está a punto De recuperar el balón Javier Michelis Santos Por dentro Por Comeñat Prados Prados Que se puede estar metiendo En un lío Prados Que sale perfectamente En una técnica De esa situación Cuidado que puede haber peligro Salifo Que se intentaba Zafar De Dani Vivian Y el Gasteistarra Que ha utilizado Perfectamente Su cuerpo Cuidado Porque Se tensa El ambiente En Anduba Y Salifo Ha tenido que hablar De más Porque el colegiado No lo ha dudado Y le ha mostrado La tarjeta amarilla Gestos de incredulidad Por parte del canterano Del Mirandés Si el colegiado Lo ha tenido Realmente claro De cabeza Paredes Recupera el balón Nacho Castillo El gesto técnico Del extremo Del Mirandés Rementería Se incorpora El ataque Santos Va a jugar Con una Rementería Nuevamente Santos Santos Que va Lanza el balón Al área Directamente Fuera Situación Controlada En todo momento Por el meta Del atleti Por el joven Alex Padilla Balón que se perdía Por encima Del arguero La repetición Balón flojito En todo momento Ha tenido Bajo control El joven Meta Rojiblanco Que la revienta Balón al cielo De Miranda Gana Alex Martín Beñat Prados Va con Santos Rementería Que vuelve a jugar Con Beñat Prados Centro De Beñat Prados Nuevamente Directamente Fuera Urrutetik egindu Erdirak Itale Beñat Prados Hor txeduzude Parka Benazkatzen Jokalarina Para Baloya Suzen Suzen Ean Kampora Joanz Zayo Prados Raine Maten du Mirandesek Metroak Lerroak Aurreratu Nahi Dituela Horren Ondorio Da Adiak Luce Jokatu Dela Michelis Aurrerat Duda Atzelaria Aloyak Gutxi Aloyak Gutxi Irondio Etxeko Talderi Erasuan Berriro Atreti Kadu Zayo Zayo Zaykonean Zahra Garen Billa Estokitik Irtenda Atzera Jokatudu Zahra Adureki Iguentardian Arrobiko Jokalaria Kontrola Esta Ona Isan Contra Zaykonean Irtenda Aiteke Mirandes Rementería Saliforekin Jokatudu Salifo Eta Biblia Nor Baino Nor Esta Lurrera Euriko Salifo Baloya Berresko Batukudu Erasuan Jarra Raituko Mirandes Eskuina Galetik Santos Beinat Prados Michelis Baloya Mugitzen Orain Mirandes Eskuina Eskerrera Oriol Rey Mirandes Kantuekin Horantzegindu Etxeko Taldeak Santos Gura Gora Baloya Sakonean Rementeri Arentzat Antriakeño Gindu Iskine Gine Istandio Niko Serranari Santos Que vuelve a regresar Buscando Aveñat Prados Prados Que buscaba El balón Al hueco No se ha entendido Con Rementería El balón Que se ha perdido Por línea De fondo Es que se ha venido de arriba En estos últimos minutos Intenta Ahogar un poquito más La salida de balón Del conjunto visitante Del conjunto dirigido por Ernesto Valverde Así el Athletic se le ve bastante cómodo en Anduba Santos Pondrá el balón Un poco lateral derecho Torparedes Que no mide bien Cuidado que puede haber peligro Salifo Intenta el autopase Delante de Dani Vivian Y el Gastistarra Que de momento Está siendo una roca En la defensa Fuerte desde atrás Santos Arrollando a Nico Serrano La falta es clara Así la ha señalizado El colegiado del partido Cuando se prepara Un nuevo cambio Pero no será En esta acción Colón en juego nuevamente En Anduba Dani Vivian Por dentro para Perú Unascoa Perú que la filtra Buscando a Du Está bien colocado Durán Nacho Castillo Se incorpora al ataque El canterano Durán El canterano Nuevamente para Nacho Castillo Tiene el apoyo En cortito de Oriol Rey Juega con él Oriol Rey Que cambia totalmente La orientación del juego Buen control de Santos Ves que se está haciendo Dueño y señor del esférico En estos últimos minutos Recupera Perú no la Escuain Cuidado que puede hacer Peligro a la contra El de Zumaya Rompiendo líneas Juega a la izquierda Para Nico Serrano Nico Serrano En el 1-1 Contra Alex Martín Recupera el balón El Mirandés Rementería Juega por dentro Con Roberto López Roberto López Que busca el balón Al hueco para Salifo Está muy atento Alex Padilla Que revienta el balón La busca Nico Serrano La toca de tacón Pase no es bueno Recupera Beñat Prados Durán Retrasa el esférico Buscando a Michelis Alex Martín Beñat Prados Injustado En la línea de cuatro Tira el Navarro Juega con Santos El primero que quería jugar Con Rementería El pase no es preciso Recupera Aitor Paredes Bueno El envío buscando al Eco El Eco presionado Por dos rivales Juega hacia atrás Con Paredes Que la revienta Y se la quita de encima Ana Michelis Duelo en el centro El campo entre Oriol Rey y Zarraga La toca Borca Guruceta Cuidado que puede haber peligro Lanza la contra Nico Serrano Nico Serrano Acompañado por dos jugadores De su equipo Centro Dentro del área Adu El control no es bueno Recupera Oriol Rey Sigue escorando Poquito a poco Nico Serrano Que tenía El apoyo De Asierria Libre Y de Malcomadu El centro Era tímido El control no ha sido el mejor Así continúa Atacando el Atletic 1-1 Lasquain Paso esférico Para Dani Vivian Hasta esta Rafiltra Para Andercapa El pase No es bueno Recupera Una si Oyer Zarraga Zarraga al borde El área Juega con Adu Adu que centra Balón que busca Guruceta Ha señalado falta Al delantero Donostiarra Ahora si Parece que habrá cambio Pero veamos antes Esta última intentona De remate De Gorka Guruceta Cambio en el Atletic Se retira Aitor Paredes Entra En el terreno de juego Unai vencedor Pero no lasquen que retrasa Su posición Actuará En los últimos 10 minutos De defensa central Y Unai vencedor Que se encargará De su demarcación habitual En el centro del campo Peñal Prado Santos En corto con Rementería Nuevamente Santos Presión intensa De Nico Serrano Peñal Prado Sale bien de esa situación Juega con Roberto López Oriol Rey Juega con Durán El terreno Tiene metros por delante Centro al área Se lanza al suelo Para despejar Dani Vivian Tanto que se lleva Hoyer Zárraga Continúa el ataque Por parte del Mirandés Santos Centro de Santos Directamente fuera El Mirandés Que parece que ha encontrado El ritmo En estos últimos minutos Así No consiguen inquietar La portería Que defiende a la expadilla Cuando habrá un nuevo cambio En Anduba Se retira Uno de los fichajes Michelis Gurdinho Ocupará su lugar Abandona el terreno Con el dorsal Número 5 Michelis Le sustituye Con el número 14 Nico Gurdinho Ha sido Una información Ofrecida por Bocatería La Corrala Corta la expadilla Balón para Perú No Ascoain Presión alta Del Mirandés Oleguin Bocatería 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 Eskerrera Deustu Bocatería Sutoñaren Bocatería Bocatería Alex Martín Bocatería 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 Barra Bocatería Acer Bilalibre Kurtza Senuten Moskenoa Gernikako Buffaloaren Partetik Gileguia Acer Bilalibre Bidaramazak Gaurko Arrax Honetan Hongi Atletik Mirandese Kuc Atletikek Ketigek, Iru, golazo por parte de Asier Villalibre que recibía dentro del área un balón manso por parte de Gorka Guruceta, miraba al arco antes de recibir y sin pensárselo dos veces, zapatazo con la izquierda, balón directamente a la escuadra que defendía Ramón, inapelable el chut del búfalo de Guernica que amplía más la distancia, 0-3 en Anduba. Y al ataque Gorka Guruceta, retrasadísimo en su posición el Guipuzcuano, se lanza el ataque desde el carril diestro, under capa, intraparado, Aldo al borde del área, vuelve a jugar con capa, cuidado que puede haber peligro, despeja la defensa del mirandés, balón que muere en pies de Gorka Guruceta, continúa el peligro por parte del Athletic, recupera Odrio El Rey. El Rey intentando poner claridad a la jugada, juega con Roberto López, esta a su vez encuentra Rementería, presión de Íñigo Lecue, señala la falta al lateral de Deusto, Rementería que ha llegado muy forzado, Íñigo Lecue que utilizaba bien su cuerpo aún así, lo ha dictaminado que había falta en esa acción. Ah, desde atrás, el conjunto local, Alex Martín, un buen Gordiño, tanto expresionadísimo, hacia atrás, Rementería que se la quita de encima, se lan nuevamente, saque de banda a favor del Athletic. Revienta el balón, Alex Martín, la baja bien, pone el pecho, Perú no Lascuain, después no se ha aclarado bien el de Zumaya, será saque de banda a favor del conjunto local. Se levanta el mismo Perú no Lascuain, recupera el esférico el Athletic. Goyer Zarraga. Y al ataque el derecho, llegaba Bruceta al pase. Juega bien ahora Nacho Castillo, en línea de cal el extremo izquierdo del Mirandés. Verán que decide retrasar el balón, adentro Peñat Prados, juega con Oriol Rey. Rementería, juega a la derecha buscando a Santos. Santos presionado por Iñigo Lecuer, decide retrasar, juega Roberto López nuevamente Santos. Santos vuelve a jugar con Roberto López, Tiki Itaca entre ambos jugadores, la guía Roberto López. Rada Danduba que se impacienta con su equipo. Gordiño, juega con Alex Martín, nuevamente Gordiño, juega los incrustando en la línea de cuatro, juega con Santos poco a poco. Los minutos van pasando, y el Mirandés que no consigue avanzar. Oriol Rey, Alex Martín, izquierda Castillo, un Athletic bien plantado, que evita huecos, y eso hace que dificulten muchísimo los ataques del equipo local. ¡Gracias por vuestra colaboración! ¡Gracias por vuestra colaboración! ¡Gracias por vuestra colaboración! Castillo. ¡Gracias por vuestra! albókosak ebat izango dualde Mirandese Antidaona jokatu du Ernesto Balberderen taldeak serio y ritmo hartzak ostatuzaie Mirora bigarren satian aurrera pausa eman dute etagolak erorizioan dirandu mirandese arriscoa sortu nahi baitu berriro ere atletik ente fentxa Niko Serrano a biadura erakostal de aginatzu Niko Serrano indarchu gurdinho lurrera ianda Niko Serrano berra joko anda baloia berriro ere alkomadu ariabarroan sartu aiteke gaztea arriscoa sortu guduone erakotu gudu erzarragak Bencedor berriro ezarraga Bencedor asaponean adurentzat aseatzea honek estio ongi molertu Bencedorrek txistua jo berri duenean epaia honak bukatu da partida handu ban gogoratu pitzagun golegiak lehenzatian nolaskoainek egindu utxe eta abatekoa ordubetea pasatzea honek pasatzea honek kisononek kasi erbila libraik egin du utxe eta bikoa eta bila libraik ere egin du partidako irugarren eta azken gola gogoratu datoren aztean atletikek beste dilagun arteko jokatuko dituela realaren eta labesen aurka buk gaurkoz bukatu dugu mila eskerzuen arretagatik gozatu arratxaldeaz bila gau gau isker dut arritxaldea izan egin du du egin du dut bila 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 a las 7 de la tarde ante el Club Atlético de Facuna. Os esperamos a todos el próximo viernes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.